Debo confesar que cuando los jueces le hacen la devolución a los parrilleros, a los participantes, me da un poco de pena cuando no les entregan el cuchillo, la verdad, me da pena, porque los veo como, los vi matándose, esforzándose, muy nerviosos, muy nerviosos ayer. Sí, 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 había varios, algunos nerviosos que me hicieron sentir muy identificados. Sí, totalmente, claro, aparte, eso, uno se pone en ese lugar y piensa, yo ahí estaría, pero temblando, prendiendo fuego todo. ¿Quién no estaba en la parrilla alguna vez sudando? Sí, claro, uno se pone nervioso y se transpira en la parrilla para la familia, haciéndole el asado a la familia para no quedar mal, o a los amigos, imagínate en un concurso, en un programa tan importante, ¿no? Sí, 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 en frente a cocineros, la verdad, posta a posta. Chefs profesionales que son un jurado exigente además, pero la verdad las felicitaciones a todo el equipo de producción. Impresionante todo, gran casting, ¿no? Porque los personajes, ya hay un personaje que prometen ser muy, muy queribles, ¿no? Me encantó, me encantó la participación, muy variado, y la verdad una producción tremenda, muchos días trabajando, 100 personas involucradas en la producción de este programa de Fuego Sagrado, el lugar aparte es divino, la Baguala, y la verdad que el primer programa fue muy bueno, así que felicitaciones. El problema es la hora, ¿no? Porque te agarra de repente ahí, en plena hora de la cena, con la sopita, ¿no? Vos estás cuidando y lo que sea, y empezás a ver tremendos despliegues de carne. Pero aparte es todo, ¿eh? Porque es asado, pero ayer hubo de todo. Hubo mariscos a la parrilla, esos solomillos de cerdo, por favor. Una variedad que te da unas ganas de estar ahí, probando la comida que habían preparado, así que, bueno, muy bueno, todos los martes pegadito a Telemundo, van a poder ver entonces en la pantalla de la tele Fuego Sagrado, gran programa que se estrenó anoche. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información, ¿les parece? Tenemos muchos temas para compartir con ustedes, y sin lugar a dudas vamos a comenzar hoy con esta noticia que la conocimos en los últimos días, la de la aparición de estos documentos, de estos archivos de la dictadura, en el grupo de artillería número 5 de Montevideo, que fueron entregados todos estos documentos por parte del presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, ayer al fiscal de corte, Jorge Díaz. Y también después el ministro de Defensa recibió a familias detenidas desaparecidas en su despacho y también les proporcionó este material. Fueron también entregados ayer, no solo al fiscal de corte, sino también a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Los documentos fueron hallados, y la noticia se conoció el pasado fin de semana, en el grupo de artillería 5 de Montevideo, como les mencionaba, una unidad que funcionó como centro de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1974. Son documentos que van desde el 72 hasta 1986, cuando ya estábamos en democracia, ya había producido la restauración democrática. Los archivos están recopilados en 6 libros y 2 carpetas, en las que se registran órdenes del Servicio de Información y Defensa y el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, el OCOA, que operaban como principales organismos de inteligencia y de represión previos y durante la dictadura militar en nuestro país. Sí, luego de recibir la documentación, el fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que se tomará 48 horas para evaluar si es necesario remitir la información a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad o si esta debe ser entregada también a otras fiscalías. Además señaló que lo poco que pudo ver es material valioso y puede ser clave para las distintas causas que están en curso. En tanto, el Ministro de Defensa, Javier García, entregó el material también a la Organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en una reunión que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Defensa. Además, precisó que los documentos están compuestos por más de 1.650 folios y fueron encontrados por tres oficiales en la dependencia militar. Nosotros queremos que esta información sea pública. Estamos haciendo las consultas jurídicas a ese respecto. Operativos militares con solicitudes de capturas de varias personas, información de inteligencia sobre organizaciones, sobre personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales. Información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas. Declaraciones de detenidos, algunas nominadas, otras no. Información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país. Lo poco que pude ver, le puedo asegurar que hay valiosa información. Y nos parece que va a ser un aporte sustancial para llevar adelante las investigaciones que tiene que llevar adelante la Fiscalía de Lesa Humanidad. Nos vamos a tomar 24 o 48 horas aproximadamente para determinar si esta información la vamos a enviar solamente a Lesa Humanidad o eventualmente a alguna otra Fiscalía ante la eventualidad de que pudieran existir delitos que sean competencias de otras Fiscalías. Según los datos que se tienen, por esa unidad del ejército pasaron unas 100 personas que estuvieron allí detenidas. Los archivos están digitalizados y están disponibles en la página web del Ministerio de Defensa Nacional y en algunos medios de prensa que también lo han reproducido en sus páginas. Si uno los revisa, yo estuve revisando... Sí, tiene varios aspectos llamativos. Hay un poco de todo, hay que verlo en detenimiento. Uno hizo una primera mirada por arriba, medio apurada. Hay muchas órdenes, pedidos de captura de algunas personas muy conocidas, líderes políticos del momento. Está el pedido de captura de Enrique Herro, está el de Wilson Ferreira Aldunate, los estamos viendo algunos de ellos en la pantalla. Está también pedido de captura de gente que luego desapareció, como Gerardo Cuestas, o también gente que luego tuvo presa como el dirigente sindical Vladimir Turiansky, como Pablo Carlevaro, que era decano de medicina. Está el de Esteban Valente. Es decir, uno, los pedidos de captura de personas ahí son... Hay muchas figuras vinculadas a la izquierda, obviamente. Exactamente. O a sectores que estaban en contra públicamente y firmemente de la dictadura o de la posibilidad de un golpe de Estado en aquel momento. Exactamente. Hay también... Hay algunas cosas que son más anecdóticas, pero terminan por pintar el clima de la dictadura. Por ejemplo, hay un documento en el año 76, hay un documento en que se dice que está el rumor de que podría volver a Uruguay a conducir un programa de radio en Radio Continente, Juan Carlos Mareco, Pinocho, que era un conductor muy famoso. Radicado en Argentina. Radicado en Argentina, muy exitoso en Argentina. Sí, sí. Y ante el rumor de que podría volver Mareco a Uruguay, hay toda una serie de documentos que dicen que, recordando algunas declaraciones que hizo tanto él, con sospechosas de izquierdismo, como algunos integrantes de su equipo radiales, y no solo él, sino también le adjudicaban, lo que decían otros integrantes de su equipo, y terminaba diciendo, está prohibido su ingreso al Uruguay. No, tremendo. Aparte, no había un seguimiento directo de personas, de figuras de izquierda específicamente, sino de personas que podrían haber tenido algún tipo de comentario a favor o vinculado a la izquierda, y en ese sentido se hacía ese tipo de apreciaciones, en ese documento. Hay uno, por ejemplo, que capaz que lo tenemos para ver en pantalla, que refiere a que el Banco de Seguros y ANCAP estaban publicitando las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, lo estamos viendo ahí, y se dice que las transmisiones televisivas tienen un alto contenido de propaganda marxista-socialista, que no sé a qué se refiere, será que Cuba ganaba medallas, o la Unión Soviética seguramente ganaba medallas. Todo el mundo sabe de los vínculos de Canadá con la URSS, ¿no? Exacto. Bueno, los Juegos Olímpicos... Del bloque socialista. Exactamente. Y hay también un par de documentos que dan cuenta de un aspecto que yo no conocía, por ejemplo, que viene desde Argentina, del documento del ejército argentino que el ejército uruguayo reproduce, y luego actúa en función de eso, que es una sospecha de que hay soldados que son testigos de Jehová, y es incompatible ser testigo de Jehová con militar, con revistar en el ejército, y se nombra a dos soldados que... De 18 a 17 años. Exacto. No queda claro si van aserrados de baja o qué, pero se dice que no pueden seguir si son testigos de Jehová. Eso no lo conocía. Y que se menciona cómo se conocieron y que el mayor de ellos fue quien convenció al otro de profesar esa fe, que no es compatible, como decías. Exacto. Dice que no es compatible. Y luego también hay otro aspecto que ha provocado también bastante ruido en las redes. Está, por ejemplo, no es la primera vez que se publica, ya había sido publicado en algunos medios de prensa escrita y también en el libro de Marius Rusola, un interrogatorio, la transcripción de un interrogatorio a Fernández Huidobro, donde Fernández Huidobro comenta la personalidad, los hábitos y la peligrosidad de una cantidad de compañeros del MLN, poniéndolos en evidente riesgo, digamos. Es decir, ese documento había sido publicado otras veces, acá está el original, lo estamos viendo ahí también, donde es un interrogatorio de 1977, que también llama la atención. No es en el momento que Fernández Huidobro cae detenido, sino muchos años después. Tiene ese interrogatorio en el cual hace esa radiografía de los militantes que están libres del MLN. Me genera una duda ahora que lo planteas, Leo. ¿Es la misma declaración a la que aparecía en el libro de Rusola? Yo creo que sí. Porque estamos hablando entonces de un documento que no es novedoso. Para mí no es novedoso. O sea, no es un hallazgo. Este no. O sea, este documento en concreto ya estaba desde antes. No es un dato menor, ¿no? No, para nada. Pensando en esos reclamos de información, evidentemente hay gente que sabe dónde están los documentos. No es que se abre un cajón y aparece algo que no se había visto. Capaz que este, ¿no? Claro. Ese. Sí, sí, sí. De los 1.600 folios, es este que mencioné. Capaz que este no estaba solo ahí con los otros. Capaz que este es un documento que... Sí, que se salía uniendo distintos tipos de información de distintos lugares. Claro, y por eso ya había sido difundido. También hay una entrevista a Mauricio Rosencoff entre los librillos capturados, dice, al Movimiento de la Liberación Nacional. Sí, hay mucho documento de Tupamar original. Exacto. Que se lo califica así, ¿no? Como capturado, como información, documento capturado al MNN. Y bueno, ahí Rosencoff habla con el seudónimo urbano. En Montevideo Portal lo consultaron precisamente sobre este tema. Y bueno, habla de varios temas, de varias cuestiones de la realidad en aquel momento. Del secuestro de Amitrioni, por ejemplo, en 1970. Hay otros aspectos también muy polémicos de la acción del MLN en aquel momento. Y bueno, obviamente de la persecución de los militares y del seguimiento a los miembros de la guerrilla. Sí, hay mucho documento, por ejemplo, hay instrucciones de qué declarar cuando eran capturados, qué declarar ante un fiscal, qué declarar en la justicia. También hay un documento que tiene muchos dibujos y planos que es interesante de cómo construir berretines. Los berretines eran los lugares que el MLN usaba. Un berretín era un escondite disimulado en la arquitectura de una casa o en un mueble para ahí esconder armas. Hay todo un instructivo. Un lugar secreto. Exacto, con muchos, con los dibujos, todo de cómo se hacían los berretines, digamos. Para que no fueran encontrados. Exacto, era un dolor de cabeza para la policía y luego para las Fuerzas Armadas. Valdosas que se corrían, muebles que tenían doble fondo, bueno, y todo. Hay mucha cosa del MLN original también. Me imagino para alguien que trabaja sobre esos temas como vos, te dieron trabajo para los próximos meses. Y hay que leerlo todo, claro, porque no es una mirada muy rápida. Aparte vos que estás hace años también siguiendo estos temas y que has manejado mucha información y muchos documentos. Son cosas que también son novedosas por un lado y por el otro también llaman la atención. Exacto. Hay, por ejemplo, una descripción de las actividades y del recorrido dentro del MLN de Eduardo Pérez Silveira, alias El Gordo Marcos, que es una de las figuras en las cuales yo centré mi libro de Gavazo sin piedad en su vida y desaparición. Y bueno, me hubiera servido tenerlo para el libro. Es decir, en general todo lo que dice ahí coincide con el recorrido que yo logré reconstruir, pero hay algún dato más que me faltaba. Bueno, en fin, ¿cómo se acaban apareciendo? El Gordo Marcos es quien muere por una bomba o gaseado en un lugar del interrogatorio. Es que en el libro Gavazo admite que le había tirado una granada de gas y a raíz de eso va al hospital militar y ahí desaparece, digamos. Y hasta hoy ha desaparecido. Es importante el gesto de que toda esta información no solo se entregó a distintos lugares que están interesados en recibirlo, sino que también se publicó y ahora entonces está acceso a todo el mundo, quien quiera tenga interés en ir a esa información. Hay sí un punto de discusión a propósito de los interrogatorios. Esa es una discusión que ya se ha dado en otros momentos, en qué medida interrogatorios que uno presume fueron realizados bajo tortura, o bueno, por lo menos en situaciones de reclusión reñidas con los derechos humanos y por lejos, sean publicados, estén así de transparentes. O sea, momentos que se dieron en plena violación de derechos humanos. Exacto. Claro, sí, eso es cierto, también es otro debate. Ayer fue destacado esto, ahora vamos a ir a esa información por la organización de madres y familiares detenidos desaparecidos, es el tema de que se hiciera pública, o sea, de que se la trasladan a ellos y de que también se hiciera pública. Tienen todos estos documentos, quienes quieran leerlos, en la página del Ministerio de Defensa. También se hace, hoy estoy leyendo algunos de los extractos que, por ejemplo, la diaria toma hoy, que, bueno, varios medios también lo hacen, que habla también de que hubo seguimientos y operativos de detención realizados a partir de visitas a personas privadas de libertad en la cárcel de Punta Garretas en aquel momento. Y se habla de visitas también a algunos de las figuras que también habían sido perseguidas en aquel momento. Y se habla de, bueno, de figuras que visitaron a Alberto Metol, a la familia González Guguiér, Villegas-Avalsa, bueno, en fin. Hay varios detalles también, y también un seguimiento con recurrentes reportes en 1976 referidos al Partido Comunista, no solo al MLN, sino en aquel momento también al Partido Comunista, describiendo posibles acciones contra militares, y bueno, y analizando las figuras que formaban parte de esa agrupación política. Hay mucha información, mucha información. Después hay un documento rápido, porque se nos va el tiempo con esto, pero en el año 76 se hace aparecer a una cantidad de gente que había sido capturada en Argentina del PVP, se le hace aparecer acá, Gavazo crea y cranea toda una operación para generar la sensación de que hay un grupo guerrillero que quiere reinvadir el Uruguay, aparecen en un chalet de Shangri-La, es un acuerdo que se llega con esa gente del PVP para que ellos aparezcan ahí, finjan, se presten a esa farsa y ser liberados antes y a partir de ahí se dan a conocer una cantidad de documentos que forman parte de esa farsa, digamos, y está un documento que deriva de eso, que es la lista de gente que querría matar al PVP y la lista es preciosa en el sentido de cómo funcionaba, porque hay dirigentes políticos de todo tipo y color, de modo que toda la población se sintiera como indignada y hasta está el presidente de Peñarol, Washington Cataldi, entre la lista de personas que querían matar supuestamente, hay un documento que figura eso como que Cataldi era una de las víctimas señaladas por el PVP, ya de modo que la indignación fue una generalizada. Sí, sí, totalmente. Bueno, y también, o sea, no se puede tampoco dejar de lado el hecho de que esto aparece, o sea, que había documentos ni hablar y la cantidad que había, y debe haber muchísimos más, que es un reclamo histórico de la organización de familiares, pero además que justo aparece esto en este mes de mayo, cuando se conmemora la marcha del silencio y el recuerdo de lo que fue aquel 20 de mayo, y bueno, es un momento muy sensible también porque es otro año particular en el que estamos en plena crisis sanitaria y obviamente hay restricción de la movilidad y complicaciones para la realización de la tradicional marcha del silencio nuevamente, que el año pasado se hizo de otra forma. Así que bueno, es una información sin lugar a dudas que va a seguir generando repercusiones y vamos a estar compartiéndola con ustedes obviamente en los próximos días con distintos protagonistas que tienen que ver con estos hechos y con esta documentación. Mañana ya les puedo confirmar que va a estar con nosotros el Ministro de Defensa, Javier García, hablando de esta información que fue hallada y de cómo ha sido trasladada a estos actores que les mencionábamos, a la Fiscalía de Corte, a los familiares y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. De todo esto vamos a la mañana con García y obviamente seguiremos las repercusiones de estos archivos tan importantes que ojalá puedan esclarecer muchos de los sucesos de la dictadura. Vamos a avanzar a otros temas, ¿les parece? Porque ayer hubo una...